Mopal, Morcado, Calcio, Guadalajara, contacto 3313-84871 A ver gente, estamos checando este típico 92 Este nos lo mandan de otro taller, allá de por Miramar más o menos A ver señor, véngase para acá para que nos cuente la historia de su coche ¿Qué comienza a hacer aquí su carro? Pues como que empieza a temblar, como que baja la presión y se apaga Pero luego enciende al instante ¿Había veces que ya no prendía? Había veces que no quiere prender, como ya cuando anda a lo mejor un poco caliente Ajá, ya lo dejaba descansar un rato Y volvía a jalar Correcto ¿Qué le han revisado al carro? ¿Qué le han cambiado desde que comenzó a hacer eso? El sistema Hall ¿El efecto Hall? La bobina, la anuela, me le han acomodado, encintado el arnés Ajá, la computadora, me comentaba que ya... Sí, dos veces checaron la computadora ¿Cómo la checaron? No sé, porque la llevaban ellos con un especialista, no en el enciente Está buena La computadora estaba buena ¿Cuánto tiempo tiene arrastrando esta falla? Como unos ocho meses En dinero, ¿cuánto se ha gastado aprox? Como unos cuatro mil pesos Ok Ahora sí que yo soy recomendado de una persona que lo mandó para acá, ¿correcto? Sí, del maestro Nico Michele Perfecto De todos los mecánicos que ya le habían visto, metido mano ¿Alguien le había checado la presión de gasolina? Con un manómetro sobre todo Yo creo que no, porque me decían que no lo tenían Que lo iban a conseguir Y me desesperaba yo, porque pasaba el tiempo Y no me daban una solución Yo iba con otro mecánico Y buscando otra alternativa Pero nunca me dijeron que no, metaron Comentaba que cada ida el mecánico El carro se quedaba ahí Dos, tres días, algo así Hasta más A veces hasta más Y me decía, no, pues sigue igual el carro El carro exactamente igual Cuando usted me contacta ¿Qué fue lo que le dije? Tráigaselo ¿Cuánto me tardo? ¿Cuánto le dije que me tardaba? Máximo dos horas Ok Cuando usted llega aquí Comienzo a hacer mi diagnóstico Saco aquí un efecto hall Saco el manómetro ¿Qué fue lo que vimos luego, luego? El encendido Y que empezó a trabajar Más normal Más asentado Es correcto El efecto hall No estaba dando códigos De hecho ya lo tuve trabajando un rato con este Ya volví a regresar el que traía Pero gente aquí Aquí está Esta es la importancia De tener las herramientas Ya se los he dicho Una, dos, tres Un chingo de veces En cada video No basta No basta con ¡Ay! Le piqué a la valvulita Y sale presión Porque puede tener presión Pero está baja Ahorita les voy a mostrar el chuki Que le hice Este se lo aprendí a otro A otro carro que me llegó Al típico turbo negro Le estoy ahorcando el retroceso Para que la presión suba Miren Nomás esta abrazadera Para desahorcarlo Nomás para que vean Lo que hace Le voy a dar vuelta Y voy a dejar aquí Ahí ya está suelta la abrazadera Ahí ya la aflojé Técnicamente ya no está haciendo presión La abrazadera Vean a cuánta presión llegó Va a llegar un momento dado Que el carro está más caliente Va a bajar de 20 o menos Y el carro ya no va a prender De hecho este carro Con esta presión Si alcanza a prender Vean Vean cómo se apendeja Por la presión de la gas Pero va a llegar un momento dado Que esta presión va a bajar Y el carro se va a apagar Y si yo le pico aquí Con un desarmadorcito Claro que me va a aventar Un chorro de gasolina Pero no va a aventar Lo que debe Necesitan tener La chingada herramienta Ahí se los estoy enseñando En tiempo real Tiene alrededor de 26 libras de presión Y yo le pongo El manómetro El Phantom El Phantom Tiene 45 libras Que es lo que deben De manejar De 45 A 60 libras Es su rango Entonces Aquí el diagnóstico Es Que la presión De la gasolina La bomba de la gasolina Está mal Hay que reemplazarla En un rato La vamos a A cambiar Y vamos a checar Esta presión A ver como quedó Gente ¿Vale? Pero trucha con eso Necesitan un manómetro Nada de que le piqué Y nada de que el mecánico Me dijo Que le cambiara esto Y que le cambiara esto Y le cambiara esto Porque esas historias Yo ya me las sé Gente Tengo 24 años Escuchando las mismas Tarugadas Ya le cambié esto Ya le cambié esto Ya le cambié esto Pero bueno gente Ahorita seguimos Con este video A ver Bandón Pues ya se hicieron Como dos horas Aproximadamente Ya tenemos La presión requerida 45 libras Hasta ahorita Le cambié Otro riel completo O sea Regulador Riel Y unos inyectores Que estaban lavados Con todo Y el El cableado de inyectores Porque Resulta que fui a comprar La bomba Nueva Ahí está la bomba Nueva Y pinche bomba No subió Ni una libra Ni siquiera Prendió el carro No prendió Nueva Nueva Por ahí está la nota Hay para los que Luego me dicen Ah pues es que La bomba está nueva Pues están nuevas Fallan Por aquí Aquí tenemos La que traía El coche Comenta el señor Que más o menos Dos años Tiene ¿Verdad? Si Dos años Y pues ya vieron La presión Que tenía Ahorita lo que hice Fue sacar Una De la del otro Phantom Que desarme Traía una bomba Una bomba Walbro Fue lo que se le puso Ahí Ahí está montada La La Walbro Con el vaso Original Pero a la hora De hacer De poner la bomba De hecho El tanque Está colgando Está ahí detenido Con el Está detenido Con el gato Porque la primera La La carte Que esa nueva La puse Y no jaló Entonces Pues ahí está colgando Con el gato Cuando hice El cambio De bomba La presión Subió a 35 Libras De tener 26 Subió a 35 Gente Pero obviamente Esa no es la presión Que debería de tener Es de De 45 A 60 Lo que debe de tener Entonces Acá Acá este es el riel Que Que trae el coche Muy seguramente Este regulador No sirve Y Pues los inyectores Están Pues están Puerquísimos Quien sabe Cuando fue la La última vez Que lo lavaron O si es que Los han lavado Pero Pues ahora Si que es Es parte De 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 las cosas Que traía mal Gente Aquí todavía Hace ratito Le puse Los Los probadores De corriente Aquí A las Mují hacia la bobina Le moví Un poquito El arnés De la bobina Y el carro Trastabillo Los pines Del arnés Todavía están mal Entonces Pues fallas Múltiples Gente Que la neta Pues no cualquiera Pues lo va a dejar No soy tan chingón Pero Si al menos A lo que me dedico Pues voy a Vamos aquí Con la parte final Gente Y ahorita Seguimos Pues banda Aquí la enseñanza Rápida es No estén Cambiando refas A lo pendejo No porque Fulanito Sultanito Les dijo Van La cambian Y la pinche Carro sigue Jalando igual Necesitan tener Sus herramientas De diagnóstico Un pinche Manómetro Un compresímetro Este Saber sacar Códigos de falla Entre otros Gente Saludos para toda La comunidad Nos vemos No dejes que cualquiera Le invita a mano A tu auto Mopar Molgado Caras Dos Necesitan tener Vestes Dig Vestes Gracias por ver el video